¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va papi! ¡Va tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí es solo! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien, Diego! ¡Bien! 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 ¡Bien Diego, bien! Bien Diego, bien ¡Vamos ¡Vamos! ¡Gol! Mira que tienes que llamarme. ¡Gol! ¡Va Diego, va! ¡Gol! ¡Bueno Diego! ¡Vamos Diego! ¡Gol! 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 ¡Tira! ¡Gol! ¡Tira! ¡Gol! ¡Buen Diego! ¡Uy! ¡Bueno Diego! ¡Gol! ¡Tira! ¡Tira! ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡Buena, buena Alex! ¡Gol! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena, Álvaro! ¡Gracias! ¡Bueno, Isma! ¡Va, Diego, va! ¡Bueno, Diego! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hey, brother, there's an endless road to rediscover Hey, sister, know the water's sweet but blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, if the sky comes falling down for you